Hola mis queridas arañitas, bienvenida a Aprende y Emprende con Fabi. Hoy traigo este hermoso diseño nuevamente con colores diferentes porque es muy pedido por mis queridas arañitas y quieren que lo explique nuevamente. Los materiales que vamos a utilizar son cuatro hilos coreanos de cada color. Vamos a utilizar un metro de hilo y también vamos a utilizar balines o mostacillas número 8. Los que tengas disponibles. Acá tenemos primero nuestros primeros hilos, uno de color multicolor y el otro de color gris. Solo tomaré dos hilos porque voy a realizar la parte del cierre, que es un nudito en las puntas, si deseas puedes decorarlo con un balín o con mostacillas. Yo en esta ocasión voy a utilizar mostacillas. Vamos a cortar la puntita y hacer un buen sello. Muchas de mis queridas arañitas conocen muy bien este paso porque es para el cierre corredizo. Luego de sellar muy bien este nudo para que no se desarme, realizamos otro nudito simple y sencillo, pero este lo dejaremos con la separación de 6 centímetros. Antes de apretar este nudo no lo vayas a cerrar porque vamos a incluir el resto de los hilos. Aquí tenemos dos hilos más, así que vamos a incluirlo de abajo hacia arriba para que tenga la misma dirección de los otros hilos. Así que vamos a colocar las puntitas del mismo largo y vamos a incluirla por el agujerito de nuestro segundo nudo. Y ahora sí, podemos apretar fuerte el nudito para que sujete el resto de los hilos. Acá tenemos los otros dos, vamos a incluirlo. Muy bien, serían cuatro hilos en total. Acá tenemos dos y dos. Listo. Ahora podemos apretar muy bien el nudo para que ajuste todos los hilos. Recuerda, la separación de nudo a nudo 6 centímetros. Ahora vamos a bajar cada uno de estos hilos para que nos quede bien chiquitito cada uno de los hilos. Si se hace muy difícil, recuerda que puedes cortar y sellar todos los hilos para que ninguno se vaya a salir a la hora de hacer nuestro hermoso tejido. Necesitamos asegurarlo muy bien para que nuestro trabajo quede profesional. Así que luego de tenerlos así cortititos, todos los hilos, quemamos las puntitas. Utilizo la llama de nuestro encendedor, la de color azul o transparente, para que quede lo más impecable posible. Muy bien, damos pequeños toques y aplastamos perfectamente. Listo. Nos queda nuestro hilo central que será para el cierre y el resto del tejido que utilizaremos para nuestro diseño. Observa cómo lo hacemos. Primero debemos tensar muy bien este hilo con la ayuda de nuestra carpeta de ganchos o cinta adhesiva. Lo debemos mantener bien tenso para que a la hora de apretar nuestros nudos no se vayan a aflojar o quedar diferentes. Aquí vamos a organizar todos los hilos. Miren que tenemos los cuatro de color gris hacia el lado izquierdo y los de multicolor hacia el lado derecho. Primero comenzaremos. Vamos a tomar un hilo de color gris, el que esté más hacia el extremo del lado izquierdo. Y vamos a tomar la puntita y vamos a quemarlas para que quede muy finita estilo aguja y poder colocar las mostacillas para que las mostacillas entren con mucha facilidad. Voy a colocar mostacillas de color gris. Claro, tú puedes sustituir todos los materiales que estoy mostrando y voy a colocar la cantidad de dos mostacillas. Luego la voy a llevar bien pegadita al nudo central hacia arriba de nuestro hilo. Luego organizamos bien y los hilos multicolor, como puedes observar, tenemos cuatro hilos multicolor. Vamos a tomar uno por uno, que cada uno va a rodear a los hilos centrales. Primero comienzo este que está en la parte de abajito, este, así que rodea todos los hilos centrales. Primero lo paso por debajo hacia el lado izquierdo. Ahora rodeo todos los hilos centrales por encima, regreso hacia la izquierda por debajo y salgo por esta orejita. ¿Ves? Es muy fácil. Vamos a apretar este nudo hacia arriba, así que quede bien ajustadito y que quede bien firme para que las mostacillas también queden derechitas, una debajo de la otra. Luego, cuando le demos la firmeza que estamos buscando, vamos a hacer otro nudo festón con el mismo hilo. Sí, con el mismo hilo que está en el lado izquierdo, este de multicolor. Vamos a rodear los hilos de color gris por encima, luego regresamos a la izquierda por debajo y sacamos por este agujerito. ¿Por qué cambiamos este hilo hacia el lado izquierdo? Porque todos los hilos multicolor van a pasar, como están en el lado derecho, van a pasar hacia el lado izquierdo. El siguiente hilo será este, el que está aquí en la parte de abajito. Cambiamos de posición por debajo de los hilos de color gris hacia el lado izquierdo y los rodeamos, cuando lo tengamos acá, los rodeamos todos. Por encima, regresamos a la izquierda por debajo, sacamos por esta orejita y apretamos muy bien hacia arriba, que queda exactamente debajo del nudo anterior. Y hacemos otro nudo festón con el mismo hilo. Por encima, regresamos por debajo, sacamos por la orejita y apretamos. Este es el nudo festón y vamos a hacer dos nudos festón con cada hilo multicolor. Muy bien, tomamos el siguiente hilo, pasamos por debajo de los hilos de color gris hacia el lado izquierdo y empezamos a hacer dos nudos festón. Por encima, regreso la puntita por debajo y salgo por esta orejita de abajo hacia arriba. Ahora sí, apretamos este nudo hacia arriba. Cuando lo vayas apretando poco a poco, observarás que quedará un rollito de estos nuditos, lo cual queda perfecto. Hacemos el segundo nudo, por encima, regreso por debajo y apretamos. Ya estamos rodeando todos los hilos de color gris y queda hermoso. El último hilo es este, también cambia de posición por debajo de los hilos de color gris hacia el lado izquierdo. Pero como es el último hilo que vamos a utilizar, debemos colocar mostacillas. Sí, en el último hilo colocamos dos mostacillas. Aquí tenemos las dos mostacillas, las subimos y ahora sí, cambiamos de posición por debajo de los hilos centrales hacia el lado izquierdo y hacemos dos nudos festón, pero intentando que las mostacillas queden en el lado derecho. Así, miren. Ahora sí, el primer nudo festón, por encima, regreso por debajo, apretamos, intentando que las mostacillas queden así hacia el lado derecho y hacemos el otro nudo. Por encima, regreso por debajo, salgo por esta orejita y apretamos. Este es el último nudo y así nos debe quedar. Perfecto. Ahora los hilos de color gris están en el lado derecho y los de multicolor en el lado izquierdo. Vamos a repetir la misma acción. Como los de multicolor están en el lado izquierdo, quemamos la puntita del primer hilo y colocamos dos mostacillas, que las llevaremos pegadita hacia arriba. Luego, los hilos de color gris se convierten en los hilos anudadores. Esto quiere decir que cada uno de los hilos de color gris van a rodear a los hilos de color multicolor. Observa cómo lo hago. Tomo el hilo de color gris, este es el primero que está en la parte de abajo, y pasa por debajo de los hilos multicolor hacia el lado izquierdo. Así. Pasa por debajo hacia el lado izquierdo. Luego, rodea a todos los hilos multicolor con dos nudos festón. El primero, por encima, regresa por debajo y sale por esta orejita. Esto quiere decir que ahora el hilo de color gris está haciendo el trabajo que hizo el hilo multicolor anteriormente. Es súper sencillo. Solo observa y sigue los pasos. Hacemos el segundo nudito festón, por encima, regreso por debajo, saco todo el hilo, apretamos. Dejamos este hilo a un lado y tomamos el siguiente hilo de color gris que está en el lado derecho. Es este. Pasa por debajo, hacia el lado izquierdo, por debajo de los hilos multicolor, hacia el lado izquierdo. Y hacemos dos nudos festón. Rodeando a los hilos multicolor, por encima, regresa por debajo, sale por la orejita y apretamos. Este es el primer nudo de este hilo. Vamos a hacer el segundo nudo. Por encima, regresa por debajo, sale por la orejita y apretamos. Este es el segundo nudo. Con el segundo nudo, dejamos este hilo a un lado y tomamos el siguiente hilo de color gris que está en el lado derecho. Es este. Pasa por debajo de los hilos multicolor y realiza nuevamente dos nudos festón rodeando a todos los hilos multicolores. Así. Muy bien, este es el primer nudo. Vamos con el segundo. Por encima, regresa la puntita por debajo, sale por este agujerito de abajo hacia arriba y apretamos. Listo. Ahora vamos a utilizar el último hilo de color gris. Antes de pasarlo por debajo de los hilos multicolor, recuerda colocar dos mostacillas. Así. Ahora sí, pasa por debajo de los hilos multicolor y realizamos dos nudos festón. ¿Ves lo fácil que es? Es súper sencillo y queda hermoso. Ahora, los hilos de color gris regresaron hacia el lado izquierdo. Y los de color multicolor están en el lado derecho. Vamos a repetir la acción. Recuerda que siempre comenzamos colocando dos mostacillas en el lado izquierdo. Así que tomamos el primer hilo del lado izquierdo, que es este, y colocamos dos mostacillas llevándolo bien pegadito al tejido. Ahora tomamos el primer hilo multicolor, que es este, y pasará por debajo de los hilos de color gris, cambiando de posición. Luego, cuando esté en el lado izquierdo, realizamos dos nudos festón. Por encima, regresamos por debajo y apretamos rodeando todos los hilos de color gris. ¿Ves lo fácil que es? Lo estoy repitiendo paso a paso para que lo puedas copiar. En el diseño anterior que hemos utilizado otro tipo de colores de hilo, muchas personas me dicen que no entendía muy bien los pasos. Aquí lo estoy explicando detalladamente para que ustedes lo puedan copiar. Miren paso a paso primero y luego pongan manos a la obra. Claro, pueden surgir dudas o preguntas. Por eso les dejo mi WhatsApp para que puedas contactarme y así responder todas tus dudas y despejar todas las preguntas que tengas. Así que anímate y escríbeme a nuestro WhatsApp. No solamente recibirás asesoría gratis, sino que te enviaré las clases más nuevas que realizamos todos los días mediante WhatsApp. Así que anímate y escríbeme desde ya. Aquí como puedes ver poco a poco, uno a uno, rodeé los hilos de color gris con el hilo multicolor. Nos queda el último hilo. No olvides que debes colocar dos mostacillas antes de realizar los dos nudos festones. ¿Ya conocías este tejido? Déjamelo saber en los comentarios y si lo vas a poner en práctica. Yo estoy utilizando mostacillas de color gris mate. Pero claro, puedes utilizar hermosos muranos, puedes utilizar chaquirones. Sé que te va a encantar el resultado. Aquí repetimos la acción. Colocamos dos mostacillas en el primer hilo del lado izquierdo. Y con los hilos del lado derecho, que son los hilos de color gris, uno a uno, rodearán a todos los hilos multicolor. Dos nudos festón por cada hilo. Esto no lo debes olvidar. ¿Ves lo fácil que es? Anímate. Tú también puedes hacer tu propio diseño, tus propios proyectos con mi ayuda. Recuerda que es un curso totalmente gratuito. Así que aprovecha esta gran oportunidad para emprender tu negocio y realizar tus propios diseños. Aquí poco a poco vamos a ir repitiendo exactamente los pasos que te he explicado hasta obtener el largo que buscamos. Si es para dama este proyecto, puedes hacerlo de 16 centímetros de largo, que es una medida estándar. Pero si es para caballero, puedes hacerla de 18 a 20 centímetros dependiendo del grosor de la muñeca. Manos a la obra, mis queridas arañitas, y pon en práctica este proyecto. Quiero aprovechar la oportunidad para mencionarle a todas mis queridas arañitas de nuestro curso totalmente gratis, que puedo darle asesoría mediante WhatsApp, pero no le voy a pedir códigos, tampoco le voy a pedir que paguen algún dinero en el futuro. No, 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 no. Así que evita estafas. En este WhatsApp solo recibirás link para que puedas entrar en las clases en nuestro canal de YouTube. También vas a recibir asesoría para responder las preguntas de tus dudas, pero nunca voy a pedir un código. Así que cuídate y evita las estafas. De esta forma, todos podremos disfrutar de estos hermosos diseños que te ayudarán a emprender, a capturar la atención de tus clientes por los diseños tan espectaculares. Acá vamos a realizarlo hasta tener los 16 centímetros de largo, y como puedes ver, no he cambiado los pasos que les he indicado al principio. Cuando repitas varias veces estos pasos, te quedará de esta forma. Se ve bastante diferente y original. Aquí estamos haciendo ya los últimos nudos, y vamos a utilizar el hilo de color gris para rodear a todos los hilos multicolor. Miren que ya coloqué las mostacillas y vamos escogiendo cada uno de los hilos para realizar dos nudos festón. Luego de los dos nudos festón, lo dejamos a un lado y tomamos el siguiente hilo, que es este. Pasa por debajo de los hilos multicolor para cambiar de posición hacia el lado izquierdo, y realizamos dos nudos festón rodeando todos los hilos multicolor. ¿Listo? Tomamos el siguiente y hacemos lo mismo. Por debajo, y hacemos dos nudos festón rodeando todos los hilos. Que quede bien apretadito cada uno de los nudos. Con la misma fuerza debes apretar para que todos te queden iguales. En el último hilo, no olvides colocar dos mostacillas y luego realizar dos nudos festón. ¿Listo? Este es el primero, que las mostacillas queden hacia el lado derecho. Y este es el último. ¿Listo? Quedó perfecto. Cuando ya tengas el largo que buscas, puedes cortar los hilos que sobran y sellar con la ayuda de tu encendedor. Recuerda que puedes seguir haciendo el tejido porque me quedó suficiente hilo para hacer una pulsera de 18 centímetros. Aquí vamos a utilizar estos dos hilos, que son de los hilos centrales, para realizar un nudito simple y sencillo rodeando todos los hilos. Así. Un nudito bien pegadito al tejido, así. Y rodea todos los hilos, que son estos. Ahora, los hilos que quedaron en el medio, vamos a cortar al ras y sellar con la ayuda de nuestro encendedor, quemando cada uno de los hilos igual como hicimos al principio. Que ninguno quede por fuera, para que no se vaya a desarmar ni a salir de su lugar. Listo. Hacemos un segundo nudo simple y sencillo con los hilos centrales, pero dejando la separación de 6 centímetros. Luego de hacer un buen sello, hacemos este segundo nudo. Muy bien, ya quedó bien asegurado. Hacemos este segundo nudo y dejamos la separación de 6 centímetros. Por aquí está bien. Apretamos y ahora cortamos y sellamos los hilos que nos sobran. Listo. Ha quedado perfecto. Este es el proyecto que les ha encantado a muchas de mis queridas arenitas y que tú también puedes poner en práctica. Gracias. 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 Gracias.